En verdad, para los que me conocen, saben un poco mi historia. Para los que no me conocen, yo soy Berushka Ramírez, fui Miss Venezuela 1997, primera finalista en el Miss Universo 1998. Actualmente me desempeño como coach, como asesora de imagen. Soy madre. Si Dios quiere, este próximo domingo celebro mi primer Día de las Madres. Me dicen con mucho cariño la Cenicienta de la Belleza, pero como siempre digo, mi vida no ha sido un cuento de hadas, tiene similitud. Yo era una muchacha, soy oriunda del Estado Táchira, vengo de un origen muy humilde. Mi madre, lamentándolo mucho a los nueve años de edad, partió un viaje muy largo sin retorno, solo que no me llevó, me dejó y se llevó a mi hermano. Gracias al gentilicio de una vecina que se llamaba Luzmila Franco, colombiana de Pereira. Ella después de 18 años salió embarazada y dijo que ella quería ayudar a alguien, que quería ayudar a un niño, darle los estudios, ayudarlo a crecer. Y resulta que yo desde los 6 años iba a su casa a tocarle el timbre, a pedirle leche con azúcar. Por eso es que hoy en día el dulce no es mi favorito. Y cuando ella regresa de ese viaje de Colombia, ella le hizo una promesa al Señor de los Milagros de Buga que ella iba a ayudar a alguien, a un niño necesitado y la que estaba sentada en las escaleras de su casa, era esta personita. Como siempre, como todo niño inocente, llegué a su casa, yo dije, bueno, voy a trabajar de lunes a viernes, lo que es la mentalidad de un niño. Voy a trabajar de lunes a viernes, llega el sábado y yo decía, no me han pagado. Ella me dijo, no, mira, yo te voy a explicar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar los estudios y tú me vas a ayudar con los quehaceres de la casa y con Luis Miguel, que era el hijo de ella. Bueno, resulta y acontece que con la señora Luz Milagros, que fue mi gran ángel de la guarda, ella se dio cuenta que yo estaba sola en mi casa después de cuatro meses, porque yo me iba al colegio y regresaba del colegio, me cambiaba a las doce del mediodía y hasta las nueve de la noche que retornaba a mi casa. Yo digo que los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja con fe, amor y dedicación. Nada es imposible siempre y cuando uno se lo proponga. A través de los años le han sacado mucho provecho a mi historia en el sentido que lo han puesto como el de la cenicienta, pero nadie sabe las boteras que tenemos que pasar o que tapar para alcanzar el éxito. Yo no era una niña de cuna, no hablaba como hablo hoy en día, no me vestía bien, me vestí con ropa regalada hasta el Miss Venezuela. Decía, íbamos, gritábamos y veníamos, alásito, bochito, como se habla en mi tierra, en el estado Táchira. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que uno tiene muchos ángeles de la guarda que le van poniendo como que esas oportunidades en el camino. Siempre digo que los sueños no llaman a la puerta y te dicen, ¡tum, tum, son tus sueños, te vine a buscar! Uno tiene que salirlos a buscar, ver qué te hace falta para mejorar cada día más. Yo sabía que yo era un varón en pasta. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol, las canicas, el yo-yo, el metra. Todo lo de varones, nada femenino. Incluso no me lo llevaba bien con las niñas de donde yo vivía, porque como me lo vivía trabajando, si no era en la casa de la señora Inés, era en la casa de la señora Luzmila, si no era en la casa de la señora Luzmila, era en la casa de la señora Rosa. ¿Por qué? Porque como me había quedado sola, alguien tenía que alimentarme y haciendo los quehaceres de la casa, arreglando el jardín, la tonerí pintura, ayudaba a los albañiles a almizar la arena, y así sucesivamente, y bueno, y me iba ganando mi plato de comida. Siempre soñé con ser modelo y con ser miss, pero tú sabes que los adolescentes y los niños son malos. Tuve todos los apodos, palillo eléctrico, mazorca, flamenco, el de los tóndercas, me decían murra, o si no, me llamaban esqueleto, porque era extremadamente delgada. Y bueno, la señora Luzmila se tuvo también que ir cuando yo tuve 15 años, uno de los mejores regalos que ella me hizo fue celebrar la fiesta de los 15 años, que yo pienso que ese es el regalo más maravilloso que le pueden dar a una joven, que nosotros los latinos lo celebramos. Después me dio por participar en concursos de belleza, pero no tenía la condición económica, la señora Luzmila me hacía los trajes con telas de cortina, fui reina de bolas criollas, fui reina del municipio donde vivía, fui reina del liceo y así fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, hasta que llegaron unos chicos de San Cristóbal, de gays, que los adoro, porque en verdad que ellos me han ayudado y me han fortalecido muchísimo. Pienso que son personas que tienen que ser aceptadas, que tienen los mismos derechos y los mismos deberes como una persona normal, común y corriente, solo que tienen otra preferencia. Pero son gente brillante, son gente que se destacan y que siempre de un gran espectáculo, de algo estridente o algo suntuoso, siempre hay una mano de un gay. Y bueno, la señora Luzmila lamentablemente se tuvo que ir a Colombia, vuelvo y me vuelvo a quedar sola, estuve en el Instituto del Menor, en el INAM. Yo digo que, como siempre fui buena estudiante, hablaba fatal, eso sí. Hablaba, me comía todas las palabras, no era una niña educada para lo que se pedía en aquel entonces, era muy acomedida. Y bueno, me sacaron unas profesoras, me fui a vivir a casa de otra profesora, o sea, yo, gracias a Dios, tuve muchas casas. Pero era un poco triste porque era como la carpa del circo, pon la carpa, baja la carpa, sube la carpa, ahora me toca aquí. Y fui rodando, fui rodando. Salieron estos chicos que le estaba diciendo del Estado Tachir, y me dijeron, ¿tú quieres participar en la Feria Internacional de San Sebastián? Y yo le dije, bueno, claro, por supuesto. Sí, ustedes me dicen y me enseñan. Y yo con todo el gusto del mundo. Donde yo trabajaba, me miraban y me decían, ¿qué vas a hacer tú en un concurso de belleza? ¿Tú te has visto? No hablas bien, eres extremadamente delgada, no eres una niña educada, no tienes un apellido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas incertidumbres o todas esas malas palabras que en un momento determinado a muchos de nosotros nos toca agachar la cabeza. Yo le digo el apretadito. ¿Por qué el apretadito? Porque usted aprieta esas nalgas, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, respira profundo, sigue adelante. Bueno, me metieron en la Feria Internacional de San Sebastián, me acuerdo un muchacho que se llama Miguel Ángel Suezcún, que en este momento Dios lo tiene en su santa gloria, me dijo, te voy a regalar algo que te va a ayudar muchísimo. Te lo tienes que leer de pies a cabeza. Y yo, ¿qué será? Me dice, ese va a ser tu tesoro más preciado. Yo destapo mi libro porque venía en un paquete espectacular. Me regaló el manual de Carreño. Me dijo, esta es una de las herramientas que te va a ayudar a ti a ser Miss Venezuela, porque él, en el momento que me vio en la Feria Internacional de San Sebastián, me decía que yo iba a ser Miss Venezuela. No sabía caminar con tacones, te podrás imaginar, futbolista, flaca, pero bien flaca, pero sí era una persona que me encantaba aprender. Tuve clases intensas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, nada más para la Feria Internacional de San Sebastián. Todavía no había llegado lo de Miss Venezuela. Todo el mundo siempre a la expectativa, como era la, ay, esa es la cachifa, cosa que detesto el nombre cachifa porque se llama señora de servicio o ama de llave, porque es un trabajo. A la gente no se le puede desprestigiar en lo que trabaja, más bien hay que aplaudirle, hay que aplaudirle porque cada uno hace en los momentos lo que se puede. Entonces, yo me fui a esa aventura en la Feria Internacional de San Sebastián, siempre era la desplazada, no tenía ropa, yo me acuerdo que me hacían, como era extremadamente delgada, con los pareos se inventaban unos vestidos y le ponían broches, y yo divina, llegaba a todos los sitios, pero era como que, usted allá y nosotras aquí. Siempre tuve como que esa pared, por no ser una niña pudiente o por no tener una familia, era como que la rezagada del grupo. Yo seguí insistiendo porque yo pienso que, para que las cosas se le den a uno en la vida, uno tiene que ser perseverante, uno tiene que ser optimista, y si la gente 20 veces te pisa, tú tienes 40 veces que levantarte y demostrarte que uno puede mejorar cada día más. En la Feria Internacional de San Sebastián quedé detrás, 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 de la ambulancia. Pero ni para recoger el cable. Era la más alta de todas. ¿Verdad, doctor? El doctor que fue, fueron al Estado Táchira. Todo el mundo decía que la más delgada, la más cuerpo de mis, pero bueno, yo dije, no me tocaba, no me tocaba. Pasó el tiempo, y fueron las mises del año 96 a promocionar un producto en Venezuela. En el Estado Táchira, en un supermercado. Y yo me fui tal cual, fan enamorada, a que me firmara con mis tres potes, era una leche, con mis tres potes de leche, en mi cola, claro, vestida bien bonita, porque ya llevaba un poquito ya recorrido. Y me acuerdo que estaba la señora María Calay, el señor Miguel Rusa, y me dice, ¿cómo te llama usted? Ay, yo me llamo Beruska. Ay, y entonces, claro, yo no hablaba bien. Y decía, disculpe que haya llegado tarde. Yo le dije, ah, bueno, no se preocupe, tranquila. Me firmaron mis autógrafos, me acuerdo que era María Bencomo, me dice, ¿tú quieres ir al Miss Venezuela? Y yo, ah, bueno, a mí me gustaría ir al Miss Venezuela, pero lo veía muy lejos, porque no era, no tenía en aquel momento, si no tenía la fuerza para la feria, que me vestían con lo que podían, imagínense en el Miss Venezuela. Bueno, ella me dice, si tú llegas a ir al Miss Venezuela, yo a ti te voy a coronar Miss Venezuela. Así, ella lo decretó y lo declaró, y claro, en ese momento, respiré profundo, me crecí, yo dije, nada, si ella dice, es porque tengo talento, o porque yo puedo, etcétera, etcétera. Dada las circunstancias, ya nos despedimos, mis fotos por aquí, mis fotos por allá. Pasó una semana, y me acuerdo, era un día lunes, llaman a la casa, por favor, con Berús, donde yo trabajaba, queremos hablar con Berúsca Ramírez, ¿de dónde están llamando? De la Quinta Miss Venezuela, y yo, ¿y qué? La Quinta Miss Venezuela, y dicen, ¿qué es la Quinta Miss Venezuela? Se burlaron y todo, y yo, hola Berúsca, ¿cómo estás? La señora María Calay, necesito que vengas mañana, mañana, a la Quinta Miss Venezuela, y yo, señora María, ¿pero cómo hago, si yo no tengo palpasaje? Ya, 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 me he hecho la película, la tragedia, no tengo pasaje, no tengo tacones, no tengo traje de baño, no tengo vestido de cóctel, no tenía nada, y resulta que salieron los muchachos, como estábamos en preparativos, de la Feria de San Sebastián todavía, ellos dijeron, tranquila, que nosotros resolvemos. Albalena Sanabria, que era Miss Mérida del 96, que es pachirense, me regaló su zapato, luchi transparente, que son unos zapatos transparentes, con tacón de madera. Me acuerdo que, la tienda Roo, me acuerdo de todo el mundo, me regaló un vestidito, de cóctel, que era blanquito, gallineto, gallineto es la, la, los cuadritos blanco con negro. Y Espresos Occidente, me regaló los pasajes, esa noche no dormí nada, nada, no teníamos donde llegar en Caracas, tuvimos que llegar al Ateneo, al Ateneo de los niños, te veían a los muchachos, tapándome con pareo, cambiándome ahí, en una banquita, el otro maquillando, y ellos me iban haciendo terapia. Cuando tú veas un mel femenina, respira profundo, no vayas a meter la pata, por favor, te lo pido, para que te escojan. Y yo, sí, tranquilo, no se preocupen. Claro, eso me llevaban, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, lo primero que me dijeron, quedé como pegada, cuando agarré la mano, mel, uy señor, disculpe que hemos llegado tarde, pero no, te, 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 y él me dice, niña, tú eres puro pelo y puro ojo, eso fue lo primero que me dijo, puro pelo, puro ojo, me pasa para la, para la, el montículo que él tiene, que es como un podio, donde, ahí en ese tiempo le daba la vuelta, te montan ahí, y le da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, me dijo, bella, tienes un cabellazo, tienes los ojos bellísimos, eres mi estáchera, tienes que engordar 10 kilos, engordar, yo tuve que engordar para el mi Venezuela, porque era extremadamente delgada, porque era extremadamente delgada, porque como a mí me pagaban con los platos de comida, si hacía las cosas bien comía, y si no hacía las cosas bien, no comía, que es lo que muchas veces nosotros no valoramos, hay gente y jóvenes hoy en día que no valoran su familia, hay gente que no valora el tener unos padres que le den una educación, no valoran el hogar, no valoran la familia, y no saben de lo que se pierde, que mucha gente como yo, que hoy en día, gracias a Dios, me dio la oportunidad de tener, mucho más de lo que he deseado, pues trata como que de ayudar un poquito, para que esos jóvenes de hoy en día, esas nuevas generaciones, pues valoren un poco más sus raíces, empezó la gran aventura del mismo Venezuela, mi primera visita del doctor Pierini, yo odio a los médicos, todo lo que odio a los médicos, no me gustan los aviones, mi esposo lo sabe, no me gusta volar, y me acuerdo que llegué a Clínicas Caracas, soy mi táchira, soy mi táchira, pero vuelta loca, yo no había reaccionado en la quinta, porque yo dije, la cordura, peruca, respira profundo, sencilla, serena, que Osmel te está observando, cuando nos fuimos al consultorio de Clínicas Caracas, ahí sí, soy mi táchira, soy mi táchira, soy mi táchira, soy mi táchira, qué bien, y brincaba, y se baja el doctor Pierini del ascensor, y me dice, ¿y tú eres la que eres mi táchira? Entonces él me preguntó, y lo tiene anotado en su ficha, ¿tú qué vas a hacer, mis Venezuela, mis universos? Y yo no, yo voy a hacer mis universos en 1998, enseguida, y lo puso en su planilla, mis universos en 1998. Empezó la aventura del mis Venezuela, no recibí, pero ni el 0,0,05 de ayuda del Estado Táchira, absolutamente de nadie, las maestras, las personas donde yo trabajaba, donde yo laboraba, las casas de familia, hicieron como especie de una vendimia, de un bazar, y fueron los que recogieron poco a poco, 200 mil bolívares en aquel entonces. Con 200 mil bolívares de aquel entonces, me mantuve siete meses en Caracas. Ahí llegó otro ángel guardián, que era el diseñador Octavio Vázquez, me dijo, tú te quedas en mi casa, tranquila, que yo te voy a pulir, y te voy a enseñar. El diseñador Duval Arisa, también fue un gran apoyo, porque él me hizo el traje de la Feria de San Sebastián, pero como yo era extremadamente delgada, él me hizo un traje de princesa, así bellísimo, ahí sí parecía la cenicienta azul rey, pero todo esto de aquí eran goma espuma, porque como era muy delgada, por algún lado me tenían que sacar el cuerpo. Quedé de última en la Feria de San Sebastián, ya sabían que yo iba a la Mixtach, era que como era posible que una campurusa como yo, y una pata en el suelo, podía llegar a ser Mi Venezuela, que es donde se había sacado, y empieza aquella, que como era posible, que yo iba a ir a la Mi Venezuela, que yo no era una niña educada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, no saben, la gente cuando lo subestiman, creo que uno tiene que aprender a transformar lo negativo en positivo, y yo creo que esa fue una de mis herramientas, transformar lo negativo en positivo, y demostrarle a todo el mundo, que no importa venir de donde sea, que cada uno de nosotros tenemos derecho a una oportunidad, y como lo dije al principio, pero esa oportunidad no la tenemos que ganar. Me aventuré a la Quinta Mi Venezuela, gracias al diseñador Octavio Vázquez, mi manera de pagarle era lavando, planchando, cocinando, me paraba a las cinco de la mañana, le dejaba el almuerzo, el desayuno, todo listo, y él me dio una oportunidad, y ella me dijo, pero tú no viniste aquí a hacer servicio, tú viniste aquí a hacer Mi Venezuela, no comía con cubiertos, comía con cuchara, me fascinaba una olla, me fascinaba una olla, y raspar con cuchara, el quemadito del arroz, y él me decía, no, 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 me empezó, mira, cubierto, tenedor, y usted dice, ¿quieres aprender? Cuando vaya a un evento de las mises, usted nada más vea a las mises, lo que ella haga, usted lo hace, efectivo, esa fue mi estrategia, empecé, yo me levantaba a las cinco de la mañana, nunca falté a una clase de oratoria, porque sabía que lo necesitaba, nunca falté a nada, no tenía para el pasaje, a veces me iba caminando desde el cafetal, hasta el rosal a pie, a veces cuando no tenía para agarrar de pasaje de vuelta, dormía en el gimnasio, en una colchoneta del centro Lido, me acuerdo que otro ángel de mi guarda fue el entrenador Reinaldo Naranjo, que ese fue un papá, o sea, yo tuve, gracias a Dios, al doctor Pierini, a Reinaldo, a Octavio, hasta la misma Sonia Rofén, que si no me iba y me inyectaba a la casa, porque, o sea, me fui ganando poco a poco el cariño de las personas, pero eso se lo gana uno, cuando te ven mejorando y avanzando, que la gente apuesta por ti, o sea, yo le doy gracias a Dios, que mucha gente apostó por Berushka, esa niña que vino del Tachara, como siempre le digo, mi vida no es un cuento de haves, pero de que vuelan, vuelan, en el sentido de que siempre hay hadas madrinas, o ángeles de la guarda, que en un momento determinado, te tienden la mano, yo le secaba el pelo a las misas por 5 mil bolívares, incluso cuando hubo el desayuno, que los, ahí estaba aterrada, claro, toda la prensa enfrente, íbamos a desayunar, la primera foto, vamos a ver como abre el paquete del quelo, echa la leche, y aquella era una lady, leche, divina, todo, pero siempre fui muy desplazada, incluso las misas hicieron en aquel entonces una reunión para sacarme a mí de mi Venezuela, la hicieron porque, claro, yo no faltaba una clase oratoria, no faltaba una clase de gimnasio, no faltaba absolutamente nada, y yo no me lo pasaba con las misas, sino lo mío eran los vedeles, los camarógrafos, porque me desplazaron, me desplazaron sencillamente porque era, me decían la cachifa, ay, dile a la cachifa, me dejaban botada, a veces en benefición, estamos todas, fras, iba el autobús y quedaba yo como condorito, yo digo que, yo me río de mi vivencia y de mis cosas, porque uno tiene que tener sentido del humor, como lo dije, transformarlo negativo en positivo, y siempre ver como que, al final del túnel, siempre hay una luz para, para nosotros, pasar el tiempo, a los siete meses, esta señorita, a la que le decían cachifa, flamingo, esquetelor, etcétera, 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 se convirtió en una noche tan linda como esta, en mi Venezuela, 1997, y ahí fue donde le dije, ¿cómo les quedó el ojo? Pero siempre hay un antes y un después, siempre hay un antes y un después, porque, qué bonito, alcanzar un objetivo, qué bonito, tener, estar rodeado de mucha gente que te quiere, y te ayudó, y te apoyó en ese momento, pero qué triste, que aquellas personas, que en un momento determinado, te desplazaron, por una corona pasaste a ser gente, a la gente, se le valora, por su talento, por lo que es como persona, no por una corona, no por el traje que carga puesto, no por los zapatos, y eso lamentándolo, hoy en día, es lo que ha llevado, como que a la sociedad, tambalearse un poco, hoy estamos más pendientes, de la marca, del vestido, de cómo nos vemos, y no de lo que nosotros somos como talento, lo que somos como seres humanos, siempre digo, valórate, quiérete y ámate, tú no eres una marca, tú eres, yo soy, Veruska, yo soy Alberto, yo soy Oscar, yo soy Katy, y somos triunfadores, y somos luchadores, cada uno de nosotros, tiene esa herramienta, esa luz, titilando dentro, para, para triunfar, para alcanzar los objetivos, siempre la gente, que brilla con luz propia, la van a criticar, la van a pisotear, y ahí es donde ustedes, siempre tienen que respirar profundo, para salir adelante, gané el mismo en Venezuela, perfecto, me salió tío, amigo, familia, mamá, papá, demás familiares, y asociados, Veruska, yo la llevé a mi casa, ella comió en mi casa, y yo por dentro, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, que yo comía, yo comía, yo nunca llegué a comer en la casa de la señora, el humilde en la mesa del comedor, yo comía en el patio, con la lora, Loreta, y con el mono tití, porque ella tenía una hija, que era fuerte, muy fuerte, pero, como digo, pasan los años, y la vida, a cada una de esas personas, le da una lección, lo que aquí se hace, aquí se paga, por eso es que muchas veces, antes de nosotros, de emitir una palabra, o de decir algo, que nos vayamos a, como más adelante, arrepentir, hagan el apretadito, apreten esas nalgas, cuenten hasta 10, respiren profundo, y siempre traten de ponerle, algo negativo, una sonrisa, y cosas positivas, todo el mundo, pues, en aquel momento, Veruska Ramírez, tuvo que bajar mucho la cabeza, incluso siendo Miss Venezuela, ¿por qué? porque traía todavía, la estela de la Cachifa, me acuerdo que, Chepa Candela, me llamaba la ranchusca, y fui ranchusca, por muchísimos años, era desplazada, para las agencias de modelo, para tener la apertura, para poder entrar, se me fue muy difícil, pero, cuando uno es perseverante, y trabajador, yo creo que uno, uno alcanza los objetivos, yo también dicto conferencias, mis conferencias, se llaman Camino al Éxito, yo creo que todos, nacemos con unos pies, unas manos, y una mente, para, para fabricar sueños, para construir metas, y para alcanzar objetivos, y mis herramientas, del Camino al Éxito, la primera y principal, es la humildad, nunca olvidar, de dónde vienes, de quién eres, porque, gracias, porque esa es la esencia de nosotros, orgullosa de haber sido mujer de servicio, orgullosa de haber lavado, planchado, cocinado, limpiado, en mi liceo, trabajé también del liceo de Bedel, porque de alguna manera, yo no tenía representante, y tenía, las profesoras, me pagaban, me daban dinerito, para comprar mis cosas, no fui reconocida, por mi padre, pero veía a mi padre, tipo, así, me sentía como que, para no decir una palabra, un poco imprudente, ¿no? Él se paraba en una esquina, yo en una esquina, él me daba, yo seguía, yo seguía, me sentía como un poco, como un traqueto, una cosa así, y, incluso cuando, gané mi Venezuela, y se hizo, quiso buscarme, mi familia, por parte de mi padre, yo dije, yo nací Verusca Ramírez, y seguiré siendo Verusca Ramírez, no me importa el apellido, el apellido, es algo que tenemos de adorno, uno tiene que fortificar el arma, y mantener la esencia de uno, como ser humano, y como uno nace, uno se hace, se dio el Miss Venezuela, fue una enseñanza para mucha gente, fue una enseñanza para mí, me acuerdo que Osmel, me tenía casi que interno, en la quinta Miss Venezuela, clase de opción, oratoria, foniatría, peluquería, maquillaje, buenos modales, siéntate, levántate, no te muevas, me tenía desde las seis de la mañana, hasta las dos de la madrugada, ahora vete con de Sonia, ahora vete Perini, tengo una anécdota, porque Osmel le fascina, si te ve un error, todo lo quiero operar, todo lo quiero operar, me decía, vamos a operarte las batatas, que no tengo unas batatas, sabes, no, no, Perini no, no le hagas nada, me dice, ay Perini, tiene la nariz torcida, me voy para el consultorio del doctor, el mentira a través de la nariz, me pone un yeso, Osmel, ya lo operamos, perfecto, a los ocho días, me quita el yeso, me quita el tiro, quedó perfecta, ni me tocó, pero ni me tocó, es todo lo que nosotras como mujeres nos tenemos que someter, nosotras sin menospreciar a los hombres, tenemos como que un sexto sentido que nos ayuda como que a detectar las cosas buenas, a detectar las cosas malas, que nos conviene y que no nos conviene, también nos equivocamos, ojo, y bueno, vamos creciendo y vamos avanzando, tuve la oportunidad de ir a mis universos y soy la única, Miss Venezuela, que ha logrado mover a todo el equipo de la Quinta Miss Venezuela a un concurso, me acuerdo que fueron todos mis profesores, todos, solamente faltó mi psicólogo, el doctor José Gregorio Piña y Reinaldo Naranjo, porque no tenían como pagarse su pasaje, pero de resto fueron todos, fue una experiencia muy bonita, fue duro, se alcanzaron los objetivos, pero como les dije, después de mis universos empezó otra carrera como modelo, a demostrarle a la gente que todo el mundo evoluciona, que todo el mundo crece, que todo el mundo avanza, y que vean las cosas positivas, que es lo más importante, así como yo tuve la oportunidad, tienen la oportunidad cada uno de ustedes, pero como se los he dicho, se las tienen que ganar. Mi otra herramienta del camino al éxito, es la responsabilidad, uno tiene que ser responsable, con los compromisos que se adquieren. Mi otra herramienta, la puntualidad, tú no sabes que puedes ganar, llegando cinco minutos antes, o que puedes perder, llegando cinco minutos después. Otra herramienta importante, el creer, si tú no crees, no ves, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti, tú eres el principal, que te tienes que dar como que ese empuje, para salir adelante, decir, yo si puedo, yo lo voy a lograr, sin miedo. Nosotros tenemos la mala costumbre, de estarle pidiendo opinión a los demás. Y nosotros, si no nos arriesgamos, no tenemos nada de la vida. Así nos estrellamos. Muchas veces nos tenemos que estrellar 20 veces, para levantarnos 40. Y así se va aprendiendo. Uno tiene que tratar que la vida, lo enseñe, perdón, uno aprender de la vida, y no que la vida, aprenda de uno. Ni dejarte llevar por el que dirán. Si ustedes están pendientes del que dirán, no viven. Es algo que yo aprendí a lo largo de los años. Te van a decir cualquier cantidad, cualquier cantidad de cosas. También incluso en la parte sentimental, por ser una mujer del medio, eres la mis, la de moda, la rifa, o la puesta. Bueno, gracias a Dios, me llegó mi gran regalo, mi príncipe, mi cuento, mi esposo. Después de mucho tiempo, yo digo que, cuando uno trabaja con honestidad, pienso que es lo más importante. Y siendo franco, uno tiene que ser frentero, uno tiene que aprender a decir las cosas a la cara. Lo que te gusta, te gusta, y lo que no te gusta, pues no te gusta. Claro, uno puede decir, una grosería, o de mandar a alguien con carretera y manta, pero sabiéndolo decir. Otra cosa, una cosa es ser agradecido, y otra muy diferente, ser esclavo del agradecimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que es tan imprudente, ay, te acuerdas cuando tú eras una muerta de hambre, y yo te daba los trajes, y yo te vestía, y yo esto, y yo, sí, yo me acuerdo, pero bastante piso que fregué y plato que la ve para estar donde estoy, hoy en día. O sea, la gente se le olvida ser gente. También tenemos que aprender a no ponernos en la misma posición de la otra persona, porque hay momentos determinados y situaciones donde nos dicen, tú eres esto, tú eres aquello, porque ta, 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 ta. Tú nada más con una sonrisa, si te parece correcto, y piensas eso de mí, perfecto, ya, con eso, desestabilizas a la persona. No nos vamos a poner tipo verdurera, la yuca, el pollo, la caja, no, uno tiene que ser, uno y siempre de punta en blanco. Quien quiera hacerme una pregunta, con todo el gusto, porque yo hablo, hablo y hablo, me encadeno. Y bueno, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocer mundo, nunca pensé salir del estado Táchira, conozco más de 15, 16 países, mi inglés es fatal, pero me han entendido en todas las partes donde voy, yo creo que lo más bonito de los seres humanos, es tener la oportunidad de aprender todos los días cosas nuevas, y vuelvo y repito, nunca olviden las raíces, nunca olviden de dónde vienen, y la esencia que uno tiene como persona, como ser humano, porque sí se puede, sí se puede triunfar, sí se pueden conseguir los sueños, nada es difícil, muchas veces hay sueños que no llegan en 10 años, pero pueden llegar a los 20 años, el éxito está siempre a la vuelta de la esquina, lo que tenemos que saber es buscar esas herramientas dentro de nosotros, ese brillo, esa luz propia, para alcanzar los objetivos, y como siempre les digo, valórense, quiérense, ámense, y nunca olviden, que nunca es tarde para salir adelante, desarrollarse y crecer, y brillar, yo siempre digo, uno tiene esa luz, uno tiene ese brillo, lo que hay es que pulirlo, y si no lo tiene, echa ese escarcho, póngase la lentejuela, pero siempre de punta en blanco, que es lo importante. ¡Gracias!